Adrián Dorado, uno de los mejores jugadores de este torneo de voleibol categoría sub-17 en el marco de los Juegos Intercolegiados. Ha quedado campeón con Samaniego. Felicitaciones. Muchas gracias. Es un orgullo quedar y representar a mi departamento en Nariño con el gran equipo que tengo. Adrián, el año pasado usted hizo parte del equipo de Samaniego. Sí, fui parte, pero mi colegio fue derrotado, pero vine a representar a Samaniego con el equipo de Simón Bolívar que me trajeron de refuerzo, pero fue un gran equipo, le dimos muy buena pelea a Pasto también. Quedaron de sub-campeones hace un año, ¿no? Sí, quedamos de sub-campeones. Ahora logran la revancha. Sí, logramos la revancha casi con el mismo colegio, el CCP, pero traemos nuestro colegio Elipsa, muy buen combo que tenemos y más con equipo somos una familia. Complicados los dos sets. Estaban ustedes ganando, luego se empataba Pasto, en el primer set Pasto estuvo también con diferencia y finalmente el marcador fue de 25 a 23, muy reñido. Sí, fue un partido muy reñido, pero como digo, el bolígol es un deporte en equipo, lo cual nosotros tenemos la gran ventaja que somos muy unidos, en ese sentido somos muy unidos, más que, como lo vuelvo a repetir, más que un equipo somos una familia, lo cual nos conectamos perfecto en la hora del partido y nos apoyamos mutuamente. En el segundo set de ustedes tuvieron 20-17, la diferencia de tres puntos, les empataron, se fue arriba Pasto, pero luego se empataron también en 24 y finalmente resolvieron 30 por 28. Sí, fue un partido muy duro, muy reñido. La ciudad de Pasto nos da, siempre han sido buenas peleas, buenos partidos, pero como vuelvo a repetir, es un trabajo en equipo, lo cual lo hacemos excelente, somos una familia y lograremos mucho más allá en Popayán. Bueno, más allá de ese equipo compacto que tiene Samaniego, ¿dónde estuvieron las claves para ganarle a Pasto? Porque era un rival difícil. La confianza, toda la confianza, nosotros, el pegador, sentía el respaldo de nuestro equipo, nosotros somos una familia, lo cual, si el que va a pegar se siente confiado porque sabe que lo tienen que apoyar los de atrás. Ahora, una decisión difícil que tiene el profesor José Gerardo Gómez, ver si busca refuerzos del equipo de Pasto, continúan con los mismos, bueno, pero eso es una decisión que toma ya en esta semana. Pues, lo que teníamos hablado, que pues no vamos a llevar refuerzo con el equipo que tenemos, es una gran elección y todos son una gran ayuda, así que no podemos, obviamente Pasto, el CCP tiene muy buenos jugadores, todos ellos son buenos jugadores, pueden dar la talla en cualquier parte, pero somos un equipo, una familia, lo vuelvo a repetir y no podemos dejarlos atrás en este proceso. Adrián, pues nuestras felicitaciones, tuvieron durante cuatro días aquí en Sandoná, creo que también, además de venir a War Volleyball, disfrutaron la estadía en esta localidad. Ah, claro, en Sandoná una parte muy bonita, los hoteles, el hotel, la atención que nos dieron fue muy buena y agradecer a todo Sandoná por el apoyo y por el hermoso espectáculo que nos dan a dar. Felicitaciones y desearles muchos éxitos, estaremos pendientes de su participación en el Zonal Nacional en la ciudad de Popayán. Muchas gracias, quiero decirles que pues vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a representar a nuestro departamento Nariño y vamos a entregar hasta la última gota de sudor que tenemos para dejar en alto Nariño. Muchas gracias.